de la noche, bienvenidos a Telecafé Noticias, la mejor y más completa información del triángulo del café. Andrea Costa, la saludo desde en Manizales, qué bueno saludarla. ¿Qué es noticia hoy en el eje cafetero, Andrea? César, muy buenas noches, pues le cuento que la gobernadora del Quindío tuvo que irse a acampar a la reserva Barbas Bremen, esto con el fin de detener la instalación de las torres de alta tensión en esta reserva. Nosotros tenemos información desde el lugar de la noticia. Claro que sí, estaremos ampliando esta y otras noticias después de nuestros titulares para hoy, 9 de octubre. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias, gobernadora del Quindío se tomó las obras de la subestación Armenia, parando la edificación de las torres de alta tensión en la reserva de Barbas Bremen, en la vereda Hojas Anchas, donde se construye la Torre 3, trasladó su despacho. Información en minutos. Alcalde de la Virginia recibe llamadas extorsivas donde le piden 10 millones de pesos. Información de minutos en Telecafé Noticias. Amenazadas seis familias que han solicitado restitución de tierras en Quinchía, Risaralda. La policía de Risaralda logró la captura de 12 personas en Santa Rosa de Cabal, quienes pertenecían a la banda delincuencial La 27. En el operativo se incautaron armas y estupefacientes. La policía metropolitana de Manizales halló un dispositivo instalado en un cajero electrónico que clonaba tarjetas débito y crédito. Les contaremos cómo funciona. Gracias a la gestión de los medios de comunicación, el niño Emanuel, que padece de leucemia, podrá hacerse su tratamiento. La EPS Café Salud ya les consignó los 50 millones de pesos para el trasplante. Sí, gracias a Dios. Ayer a las 3 y 19 nos consignaron la plata. Yo digo que también gracias a los medios agradezco infinitamente porque mi hijo ya sé que va para un trasplante de médula ósea. Y en deportes, Patriotas de Boyacá goleó a Alonso Caldas en el Palo Grande y se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa Postobón. Esperen además en Sin Estrés. Esta noche en Sin Estrés tendremos los detalles de la conmemoración de las fiestas del agua en el municipio de Páfora durante este fin de semana. Comienza Telecafé Noticias con Andrea Costa y Silvana Ruzzi. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Mucha atención, nuevamente fueron detenidas las obras de instalación de torres de alta tensión en la Reserva Barbas Bremen. Lady Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se paralizaron los trabajos? Buenas noches, pues les cuento que la gobernadora del Quindío, Santa Paola Hurtado Palacio, paralizó las obras de las torres eléctricas de Barbas Bremen, hasta la vereda Hoja Sánchez llegó la mandataria seccional con su despacho. Oye, entonces llámele, dígale que yo estoy acá. Mientras tanto yo me voy a meter acá. Así paró la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio las obras de las torres de alta tensión que se construyen en la Reserva Barbas Bremen. Según la mandataria en días pasados, se había establecido un compromiso de no realización de estos trabajos en la jurisdicción del Quindío. En esa reunión se quedó en el acuerdo clarísimo de que no generarían ningún tipo de obra en el departamento del Quindío. Hasta tanto no se hiciera una concertación y hasta tanto no se concertara un nuevo trazado. Hasta este punto donde se construye la Torre 3, en la vereda Hoja Sánchez del municipio de Circasia, llegó la gobernadora del Quindío. Ambientalistas y habitantes de la zona afirman que los han intimidado para iniciar las obras. Con llegar con la policía, con imponerles las servidumbres, con imponerles el proyecto, eso así no es. Con una carpa y escritorios, la gobernación del Quindío y la Corporación Autónoma Regional realizan acciones para evitar la continuidad de la construcción de estas torres ante las afectaciones ambientales. Nosotros, como autoridad ambiental en el departamento del Quindío, tenemos toda la competencia para entrar a intervenir y a participar. Desde la empresa de energía de Bogotá, argumentaron que las obras avanzan amparadas en una licencia ambiental, dada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Por esto ya hay dos de estas torres edificadas. Hicimos toda la diligencia con el Ministerio de Cultura para todo lo relacionado con el paisaje cultural cafetero y en ese sentido, digamos, que no estamos incontriendo con nada de ley. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia admitió la demanda de acción popular interpuesta contra la empresa de energía de Bogotá, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El fallo de esta acción popular definiría el futuro de las obras en la Reserva Barbas Bremen que atraviesa, obviamente, el hábitat del mono aullador, pero también sin número de especies de fauna y flora. Con la mejor información del Triángulo del Café, Lady Gutiérrez, Telecafé Noticias. Gracias, Lady, por contextualizarnos con esta información. Y pues a propósito de esta noticia, en el lugar se encuentra nuestra compañera Silvana Ruzzi con voceros del Gobierno Departamental del Quindío. Silvana, buenas noches y cómo avanza esta situación. Andrea, muy buenas noches y precisamente a esta hora nos encontramos en el sector de Hojas Anchas. Esto es en el municipio de Circasia, donde desde las 7 de la mañana la señora gobernadora del Quindío y varios delegados del Gobierno Departamental están aquí, precisamente, haciendo acto de presencia por el tema de las torres de alta tensión. A esta hora nos acompaña el secretario de Familiales, James Casano, quien nos va a, claro que sea, su anuncio y, por supuesto, su posición desde el Gobierno Departamental frente a la situación que está pasando desde el Departamento del Quindío. Doctor James, muy buenas noches y, por supuesto, ¿cuál es la posición suya, la posición de todo el Gobierno y la posición, por supuesto, de la gobernadora del Quindío? Con las buenas noches la posición es la defensa, obviamente, de nuestro territorio, la defensa de nuestro paisaje cultural cafetero, la defensa de la fauna, de la flora, la sostenibilidad ambiental, la defensa, efectivamente, de lo público, porque es que, efectivamente, aquí se han estado cometiendo varias irregularidades, de las cuales, obviamente, la señora gobernadora de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, como autoridad ambiental del sector, pues, efectivamente, viene, digamos, disponiendo. Hoy, 24 horas, la gobernadora, desde las 7 de la mañana, el Gobierno Departamental, en pleno, no nos vamos a ir en toda la noche, mañana, al igual, continuaremos en esta presencia institucional. Hoy ya se estableció, o se impetró mejor, ante las instancias judiciales, una acción popular, donde, efectivamente, la señora gobernadora, el señor alcalde del municipio de Circasia, el señor alcalde del municipio de Finlandia, hacen las reclamaciones pertinentes en nombre de todos los quindianos, porque este es un patrimonio que tenemos que defender. Precisamente, doctor, se conoció, ahorita, en horas de la tarde, desde el final de la tarde, un anuncio que se hizo desde la empresa Energía de Bogotá, donde se hablaba que iban a interponer una acción de tutela, o algo interponer, algo judicial, a la gobernadora del Quindío, por lo que está pasando hoy en este sector de Circasia. El Gobierno Departamental hará lo propio, porque es que, si bien hay una licencia, la licencia también tiene que consultar la autoridad ambiental regional, para este caso, la CERECU, que es nuestra Corporación Autónoma Regional del Quindío, donde, efectivamente, que se evidencia, sin ninguna duda, que sí se han alterado situaciones del permiso, y, efectivamente, también, por qué no mencionarlo, se ha indispuesto con un acuerdo que se había establecido previamente, el cual la empresa de Energía de Bogotá no cumplió, y por eso, obviamente, estas acciones. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Telecafé Noticias. No, a ustedes, por esta oportunidad. Andrea César, televidentes, esta es la situación, pues, que se registra a esta hora, que se ha registrado durante todo el día en el departamento del Quindío. Por supuesto que en Telecafé Noticias estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Muy buenas noches. Así es, Silvana, muchas gracias. Nosotros cambiamos de información para contarles que vía telefónica extorsionistas exigían 10 millones de pesos al alcalde de La Virginia, Nelson Palacio, y a otros comerciantes de ese municipio. Paula Valencia, buenas noches. ¿De qué se trata esta denuncia hecha por el mandatario del Puerto Dulce de Risaralda? Buenas noches. Así es, el alcalde de La Virginia, Nelson Palacio, denunció en las últimas horas haber recibido llamadas extorsivas. Al parecer, estas se habrían realizado desde el interior de las cárceles. Los extorsionistas le exigían al mandatario dinero para la compra de medicamentos o la consignación de más de 7 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida. En donde me piden 7 vacunas, que cada una vale 1.500.000 o que consigne 10 millones de pesos, que a la hora me llaman para darme todos los datos donde debo consignar. Pues como yo ya sé que es una modalidad que se ha venido utilizando de tiempo atrás y que posiblemente es desde las cárceles, pues yo les contesté lo que tenía que hacer, que no me prestaba para ese tipo de extorsiones, que por el contrario los iba a denunciar. Asimismo, al menos 15 comerciantes y funcionarios más del Puerto Dulce habrían sido víctimas de estas llamadas donde las exigencias eran similares. Pero yo creo que son más de 15, entre ellos los propietarios de las compraventas del municipio de La Virginia. Les piden lo mismo, 7, 10 millones de pesos. Ellos, ese es el sistema que ellos utilizan, dan los datos, posteriormente dan los datos y amedrantan a la gente diciendo que saben por dónde anda uno, que quiénes son los familiares. Según las autoridades, la situación no genera ningún peligro para la vida del alcalde, sino que corresponde a una serie de llamadas selectivas, en las cuales quedó incluido el nombre del alcalde, Palacio Vázquez, por ser un hombre público. Según las primeras investigaciones, las llamadas se habrían realizado desde el Tolima. Están investigando, al parecer puede ser de La Picaleña o de una cárcel de la Dorada, según nos han dicho los cuerpos investigativos. El mandatario hizo también un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas pertinentes al interior de las cárceles y evitar que se sigan cometiendo delitos de esta índole. Recuerde que si usted es víctima de extorsión, puede comunicarse a la línea de la Policía Nacional 123. Con la mejor información del Triángulo del Café, Paula Andrea Valencia, Telecafé Noticias. Paula, buenas noches y mil gracias por esa información tan importante. También les contamos que en las últimas horas, la Policía Metropolitana de Manizales halló un dispositivo que clonaba tarjetas débito y crédito instalado en un cajero electrónico sobre la avenida Santander. Estén muy atentos y revisen muy bien el cajero antes de realizar cualquier transacción para que no sea víctima de los delincuentes. Esa, por supuesto, es la invitación que les hacemos. La Policía Nacional, mediante controles a las entidades bancarias e informaciones oportunas suministradas por la ciudadanía, encontraron un dispositivo electrónico al interior de un cajero. Ubicado en la avenida Kevin Ángel, encontraron al interior una bolsa plástica con un dispositivo electrónico y al realizar un análisis del elemento, logran establecer que corresponde a un dispositivo electrónico que realiza la copia de la banda magnética de las tarjetas bancarias. Con esto estamos previniendo, precisamente, que ese pago de su quincena, ese pago de su sueldo, esas transacciones bancarias que usted ha realizado, se sigan realizando en la ciudad de Manizales. Con el uso de estas herramientas tecnológicas, los delincuentes pretendían reproducir o clonar las tarjetas débito o crédito, apoderándose de las claves, obteniendo información de personas que realizan transacciones con estas tarjetas. Importante incautación, la cual tenía tres dispositivos para realizar los fraudes que contaban con un dispositivo que leía toda la información magnética de su tarjeta débito. Dentro de los elementos encontrados, hay un lector de banda, un sensor infrarrojo para teclado y una tarjeta de video integrada con almacenamiento de información. Presten mucha atención antes de retirar su dinero. De otro lado, les contamos que la policía de Risaralda logró la captura de 12 personas en Santa Rosa de Cabal, quienes pertenecían a la banda delincuencial La 27. En el operativo se incautaron armas y estupefacientes. En las últimas horas, la policía de Risaralda logró en Santa Rosa de Cabal la desarticulación de la banda delincuencial La 27, capturando a 12 personas de 18 a 57 años de edad e incautando armas y provisiones. Se logra la captura de 12 integrantes de estas bandas, la aprehensión de un menor, se incautan cuatro armas de fuego, tres revólveres, una escopeta tipo changón, una granada de fragmentación, algunos alucinógenos e información valiosa para la aclaración de delitos que han venido cometiendo por integrantes de esta banda. Las personas capturadas serán dejadas a disposición de la Fiscalía de Santa Rosa, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y por el delito de fabricación y tenencia de armas de fuego. 8 y 14 de la noche, seguimos hablando de la inseguridad, porque dos muertes violentas se reportaron en las últimas horas en el Quindío. Los homicidios que se presentaron en Armenia y Calarcaya son investigados por las autoridades. Autoridades investigan dos hechos de sangre ocurridos en las últimas horas en el Quindío. Lo preocupante del asunto es que estos homicidios perpetrados en el barrio Las Acacias de Armenia y en el Valencia de Calarcaya están relacionados con la nueva red delincuencial dedicada al microtráfico de estupefacientes que quiere operar en el Quindío en reemplazo de la ya desarticulada de alias El Abuelo. Ya tenemos el alias de uno de los delincuentes que está liderando y pues en esto no menciono nada ahorita a los medios ni a la opinión pública, pero que nosotros estamos organizando la estructura. Según el uniformado, este tipo de organizaciones de distribución de alucinógenos opera bajo una modalidad de pago de impuesto para poder distribuir en algunas zonas de Armenia. Lo que hacen ellos es no venir a hacer la distribución de sustancias, sino cobrar un impuesto a quienes están haciendo la distribución de las sustancias. Aquí quedaron por fuera en un sector, por ejemplo, el sector de las 50. Con estos hechos violentos, el Quindío alcanza 159 muertes violentas en lo que va del 2014, de las cuales el 50% están relacionadas con la comercialización de sustancias ilícitas. Vamos ahora con noticias del municipio de Quinchía. Allí, seis familias que han solicitado restitución de tierras estarían siendo amenazadas por reclamar sus predios en zona de minería ilegal. Seis familias que han solicitado restitución de tierras en Quinchía, Risaralda, han sido amenazados por reclamar terrenos donde se realiza explotación minera. Así lo indicó el juez de paz, Eisejauer Zapata. En las últimas horas han llegado unas amenazas que obviamente no sabemos de quién, nosotros estamos reportando eso directamente a la policía para que se encargue el proceso de investigación y eso tiene que ver con los abogados que están en el proceso. Por su parte, el coronel de la policía de Risaralda, Yesid Arango, indicó que efectivamente en este municipio hay explotación minera ilegal, lo cual ya es materia de investigación. Efectivamente sí se está sucediendo en menor escala, pero sí está sucediendo. Sobre esto ya estamos trabajando, ya la unidad asignada por la policía que pertenece a la dirección de carabineros, encargada de la parte de minería ilegal, ya tiene conocimiento y ya se empieza a trabajar sobre este tema en jurisdicción de Quinchía. En total son 110 solicitudes radicadas para este municipio e involucran 4.200 hectáreas, entre las que se encuentran terrenos de extracción de oro y carbón. Y en noticias más positivas, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, fue preseleccionado al premio Mejores Gobernantes en la Superación de la Pobreza, que lidera Colombia líder a nivel nacional. Para escoger a los cinco mejores gobernadores, entre los que destacan los Alberto Botero López de Risaralda, se tuvieron en cuenta criterios como la gestión integral, replicabilidad, articulación e innovación social, sostenibilidad, participación e inclusión social. Luego vendrá una depuración y se definirá quién, cuál es el departamento que más ha alcanzado esas metas establecidas en la lucha contra la pobreza, así que estamos tranquilos, seguimos trabajando, pero los resultados se están viendo en este momento en el departamento de Risaralda. Carlos Alberto Botero López resalta que su mejor carta fue la de trabajar para y por la gente. Y la propuesta nuestra en el sentido de cambiar la forma de pensar de la gente, de darle posibilidades a la gente de salir adelante, sirvió y quedamos hoy entre los cinco primeros gobernadores del país. Dentro del concurso, fueron preseleccionados 25 alcaldes y cinco gobernadores, quienes pasarán a ser evaluados por los jurados del premio. De allí se escogerán los tres mejores para cada una de las categorías establecidas. Carlos Botero está en esos cinco. 8.18 de la noche, vamos a una primera pausa, pero ustedes no se muevan que ya volvemos con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Y después de comerciales, esperen en nuestro informe regional. Miraremos las historias de vida con las mujeres que trabajan en pro de la comunidad, personas del común y del corriente que han sido galardonadas por su labor social. Información en minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y esta es una buena noticia. Mediante jornadas de conciliación, la Secretaría de Salud del Quindío logró descongestión de recursos que la CPS debían a los hospitales que ya estaban suspendiendo servicios a la comunidad ante la alta cartera de algunas entidades como Caprecom y Café Salud. 1.082 millones de pesos será el próximo giro directo que realizará la gobernación del Quindío a 14 hospitales del departamento correspondientes al pago de cartera vencida por parte de las EPS por prestación de servicios al régimen contributivo y subsidiado. El Hospital San Juan de Dios se vio beneficiado con 3.500 millones de pesos. El Hospital La Misericordia de Calarca recibió 900 millones de pesos. El Hospital Mental recibió 80 millones de pesos que estaban retrasados hacía mucho tiempo, que era de difícil recobro. La mayoría de recursos pertenecen a los adeudados por la EPS Caprecom, lo que permitirá la normalización de servicios de los usuarios de esta entidad que tenía cierre de puertas en varios centros hospitalarios. La red privada recibió también una buena cantidad de recursos, entidades como la Fundación Alejandro Londoño, como Neuroimágenes, como Quindimac. Se vieron beneficiadas y son entidades que complementan la red de servicios del departamento. A pesar de esto, desde el Hospital San Juan de Dios de Armenia se anunció que continuará la suspensión de servicios a EPS como Café Salud, que a la fecha deuda más de 14.000 millones de pesos al centro médico. Y esta sí que es una buena noticia. Gracias a la intermediación de los medios de comunicación como Telecafé Noticias y a la lucha incansable de quienes protegen los derechos de los niños, por fin Emanuel podrá realizar su tratamiento, ya que la EPS Café Salud consignó ayer los 50 millones de pesos que requerían para su procedimiento. Gracias al esfuerzo de la madre y la presión de los medios de comunicación, por fin Emanuel, el niño de año y medio que padece de leucemia, recibirá su tratamiento, pues la EPS Café Salud les consignó 50 millones de pesos que requería para su trasplante. Sí, gracias a Dios. Ayer a las 3 y 19 nos consignaron la plata. Yo digo que fue también gracias a los medios, agradezco infinitamente porque mi hijo ya sé que va para un trasplante de médula ósea. Sin duda fue un verdadero viacrucis para esta familia, quienes diariamente veían como la salud del pequeño se deterioraba. Según la gerente regional de Café Salud, por el tipo de convenio que tienen con Imbanaco, pensaban que el pago se hacía después de la cirugía y no antes, sino desde hace mucho tiempo hubieran hecho los trámites. No, demora no hubo de parte de la EPS Café Salud. Todo el proceso se hizo de acuerdo a los términos que permite la ley, menos de tres días, se hicieron todas las autorizaciones dentro del tiempo. Inmediatamente la mamá de Manuel radicaba la solicitud de las autorizaciones. Nosotros entramos a estudiarlas, inmediatamente se les daba trámite y fueron tramitadas ante el centro hospitalario en Cali, Imbanaco, quien va a hacer el trasplante de médula y ya tiene el pago, todo porque es un trasplante de células madre. Entonces se hizo el pago inmediato para que ellos puedan comprar las células y poder hacer la intervención quirúrgica al menor. Como lo denunció Telecafé Noticias, hubo retraso al momento de hacer la consignación, lo que generó que la madre interpusiera una acción de tutela para que le respetaran los derechos al niño. Ayer hacia las 3 y 19 de la tarde hicieron la consignación. 15 días se demoraron para pagarle Imbanaco y 8 meses en trámites. La señora puede contar siempre con el grupo de trabajo de la EPS Café Salud. Ella sabe que somos de puertas abiertas, que siempre encontrará con nosotros el apoyo y siempre ella va a tener la información de primera mano. Por último, la madre del bebé agradeció a todas las personas interesadas en el tema y ratificó que los medios de comunicación como Telecafé coayudaron a que esta historia tuviera un final feliz. No, mucha alegría ayer cuando recibí la consignación porque sé que mi bebé ya va a ser bien y va a estar sano. Sin duda alguna, estas son las noticias que nos alegran muy bien por la vida de Manuel. Y en otros temas, hoy nos acompaña el secretario de Desarrollo Social del Departamento de Risaralda, Carlos Arturo Rave, para contarnos más sobre el Congreso Departamental de Juventud. Secretario, muy buenas noches y bienvenido a Telecafé Noticias. Andrea, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes de Telecafé. Secretario, ¿qué le parece si empezamos contándole a los colaboradores quiénes participarán de este evento, a los televidentes? Bueno, a ver, nosotros estamos haciendo este décimo Congreso Departamental de Juventud quiénes participan jóvenes entre 14 y 28 años de todos los 14 municipios del Departamento de Risaralda. ¿Cuál es entonces el objetivo central de este evento? Bueno, en este décimo Congreso Departamental vamos a promover en el marco del mismo el tema de la innovación y el emprendimiento desde los jóvenes aplicado a la política pública de juventud del Departamento que viene dándose desde el 2010 cuando fue estipulada por ordenanza departamental. Hoy queremos desarrollar esquemas de atención diferentes y llamar la atención de los jóvenes pero más allá de eso es decirle al entorno, a nuestros empresarios, a toda nuestra sociedad en general que tenemos jóvenes activos, creadores, innovadores y capaces de generar ideas alternativas para el buen desarrollo armónico en lo social y en lo económico del Departamento de Risaralda. Secretario Carlos Arturo, si a esta hora nos está escuchando un joven y quiere asistir al evento ¿a dónde se debe dirigir y cuándo? Bueno, la convocatoria se está haciendo desde la Gobernación de Risaralda nuestro coordinador de Juventud Departamental, Leonardo Piscador, les está atendiendo en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y también utilizando la línea telefónica 339-8300 extensión 399 allí pueden plantear todas sus inquietudes y obviamente recibimos las alternativas de los jóvenes que quieren participar con las inscripciones y luego la selección de cupos son cupos limitados, la idea es que tenemos que albergar alrededor de 280 jóvenes del departamento y la idea es que podamos seleccionar los jóvenes que tengan alternativas de negocio que tengan ideas innovadoras y sobre todo que quieran participar de manera activa en estos procesos de desarrollo que lidera la Gobernación de Risaralda. Secretario, ¿la invitación entonces para los jóvenes para que no solamente participen de esta actividad puntual sino que se movilicen hacia las diferentes estrategias que ustedes adelantan para ellos? Claro que sí, Andrea, esta es una invitación abierta para todos los jóvenes del departamento nuestro gobernador Carlos Alberto Botero López es un hombre que cree y ha creído siempre en la juventud y por eso estamos no solamente desarrollando estos esquemas de atención sino invitándolos para que este 21, 22 y 23 de octubre nos acompañen las instalaciones de Confamiliar Galicia para que podamos desarrollar todo este congreso y sobre todo para que podamos participar de manera efectiva y abierta en la promoción de nuestra innovación, nuestra tecnología y nuestro emprendimiento desde los jóvenes, para los jóvenes y para todo el departamento de Risaralda. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en directo en Telecafé Noticias. Muchas gracias, Andrea, y feliz noche para todos. Muy bien, era el secretario de Desarrollo Social del departamento de Risaralda, Carlos Arturo Rave y en este momento saludamos nuevamente a nuestro director César Hidárraga quien como todas las noches nos tiene un nuevo informe regional con temas de interés. César, buenas noches y adelante. Andrea, así es, hoy en nuestro informe regional hablaremos de mujeres que se preocupan por comunidades que tal vez no tuvieron las mismas oportunidades que otras personas han tenido y comienzo contándoles la historia de una gran mujer en Caldas. Dos reconocimientos regionales han enaltecido la labor social emprendida por la señora Amparo Gómez de Arango y su gestión dedicada a los que no tienen nada pero requieren de solidaridad y apoyo en la fundación Hogar de la Divina Misericordia, situación que la ha hecho acreedora a galardones nada más y nada menos que a la caldense del año en el 2012 y mujer con familiares en el 2007. Amparo Gómez de Arango ha sido conocida en Manizales por ser la benefactora de ancianitos desamparados y por acompañar a los familiares de los niños que padecen de cáncer o quemaduras provenientes de diferentes zonas del eje cafetero, norte del Valle y Tolima quienes se desplazan a esta ciudad para su tratamiento en lamentables condiciones económicas. Su fundación, Hogar de la Divina Misericordia, se ha convertido desde hace 13 años en un hogar de paso donde el amor, la caridad y el compartir son pilares fundamentales para el proceso de sanación. Tenemos un ropero donde la gente dona todo lo que ya no usan, todo lo que hay en una casa ropa, muebles, adornos, cortinas, ropa de cama, en fin, todo lo que hay en una casa nos lo donan, nosotros lo vendemos en ese ropero a precios supremamente módicos que ahí también se hace una ayuda a la gente que no puede comprar las cosas nuevas y con eso es que sostenemos, con gran parte de lo que recogemos en ese ropero es que sostenemos esta fundación y otros son con donaciones particulares, nosotros no recibimos ayudas del Estado ni de nadie, ni del municipio, ni de ninguna parte, es la gente de Manizales la que sostiene esta obra. El Hogar de la Divina Misericordia alberga 100 personas, 40 de ellos adultos mayores y 60 más entre niños que reciben tratamiento en el hospital infantil y sus padres quienes son alimentados de arropados gracias a esta mujer santandereana, hija adoptiva de Manizales desde hace 50 años. Aquí no tienen que pagar un solo centavo, aquí tienen todas las comidas, están muy bien cuidados los ancianitos, tienen enfermeras, los niños están aquí muy bien, aquí no les falta nada, les damos ropa, les ayudamos con el transporte, en fin, hacemos, tratamos de que esas personas su única preocupación en el caso de los niños sea la enfermedad de ese niño y nada más. Estas personas confiesan encontrar más de lo que esperaban en este lugar. Me siento bendecida por el Señor porque yo vengo de Florencia Caldas, que queda nueve horas de acá y es un apoyo muy importante, o sea, este es mi segundo hogar. El ejemplo de esta mujer y su hija, motor de este hogar, ha sido inspirador para aquellas personas que hacen de la caridad y la misericordia valores necesarios para mejorar la sociedad actual. Mi función principal es venir a compartir tiempo con los abuelos, que son personas que necesitan demasiado afecto, son personas que se quejan siempre como del abandono y de la soledad, entonces yo vengo a contemplarlos, a peinarlos, a ayudar, a pintarles las uñas y a pasar tiempo con ellos. El ropero es una de las principales fuentes de recursos para lograr sumadas a las donaciones de los manizaleños, dineros encaminados al mantenimiento de la sede y a la remuneración de 23 personas que allí trabajan. Gómez de Arango aspira a corto plazo poder ampliar la infraestructura de su fundación para recibir a más necesitados, evidenciando así que dar y ayudar solo requiere de voluntad y querer. Qué bonita historia, miren, son muchas las mujeres que desde el departamento del Quindío cumplen una labor social cuyo objetivo es ayudar al prójimo. Sonia Quintero hace parte de esta lista. Ella con su bondad y carisma ha logrado ayudar a más de 7 mil niños y adolescentes que por diferentes situaciones han caído en el mundo de las drogas y las calles, labor que la hizo merecedora del premio Mujer con Fenalco y a nivel nacional Mujer CAFAM 2010. Sonia es una mujer de 56 años de edad, docente de profesión y quien desde su juventud ha dedicado su vida a ayudar a los niños y adolescentes que por falta de oportunidades habitan las calles de Armenia y aunque reconoce que su labor no ha sido fácil, asegura que ayudar a estas personitas a salir adelante es su mayor aliciente. Yo tenía 13 años de edad que me casé por la iglesia y me fui a lavar carros con mi esposo. Desde allí observamos los niños y niñas que salían debajo del puente del mirador, 25, 30 niños más o menos salían de allá en las horas de la madrugada con mucha hambre, mucho frío y desde allí nació la inquietud mía por ver qué ha pasado con esos niños. En la actualidad Sonia tiene una fundación llamada Sembrando Esperanzas, donde albergan más de 2.000 niños que por la indiferencia de una sociedad se han perdido en el mundo de las drogas. Aquí ella les brinda más que un plato de comida, una esperanza de vida y un cálido hogar. En este momento tenemos ya 2.850 niños en un proceso de resocialización y de caracterización en el municipio de Armenia. Los niños que hoy por hoy hacen parte de su fundación Sonia Quintero, la profe como ellos la llaman, los recogió los basureros y los andenes, muchos con su tarro de pegante y solos deambulando por las calles de esta ciudad. Todo el tiempo buscamos niños en las calles, todo el tiempo porque hay muchos niños, incluso hay muchos niños que están ahorita, los que hay ahora por ejemplo en los semáforos trabajando, son la gran mayoría niños que les gusta trabajar, no porque realmente en las casas no tengan nada para comer, sino que en este momento el diagnóstico que se está realizando es porque les gusta trabajar y les gusta tener dinero en el bolsillo. Después de mucho esfuerzo Sonia logró obtener un salón para resocializar a esos niños y brindarles una nueva oportunidad. En horas extracurriculares hacemos yoga, hacemos meditación, hacemos pintura de mandalas, hacemos danzas, porras, diferentes actividades porque nosotros queremos desarrollar en los niños habilidades que los impulsen a la verdadera inclusión en el sistema educativo. Los recursos para sostener esta fundación provienen en gran parte de su mismo bolsillo y de la ayuda que ella misma se rebusca para evitar que sus niños caigan nuevamente en los peligros de la calle y el consumo de las drogas. Si hay vida después de la muerte, se convirtió en el lema que desde hace cuatro años adoptó la fundación Capullos, bajo el liderazgo de Belén Patricia Álvarez, una mujer encargada de acoger a quienes esperan por un trasplante de órganos en el departamento de Risaralda. Gracias a ella y a su fundación, 100 personas de Risaralda han podido volver a vivir. Belén Patricia Álvarez es una de las mujeres que más ha luchado para que en Risaralda las personas con problemas de trasplante de órganos puedan alcanzar su cometido, pues la sociedad colombiana tiene un tabú de la donación. Bueno, en principio porque estamos hablando de la muerte y la cultura en Colombia no se habla sobre la muerte y muchísimo menos de donación de órganos. Su historia de vida inicia hace 28 años cuando su propia madre tiene que donarle un riñón para poder sobrevivir. Desde ahí se fijó una meta, ayudar a todas esas personas que no podían acceder a un órgano para vivir. Y eso me ha permitido seguir viviendo, seguir haciendo cosas y finalmente tomar la decisión de trabajar por la gente, los que vienen con el mismo diagnóstico, que uno ya sabe qué es lo que tiene que pasar. Al crear la fundación Capullos, Belén Patricia Álvarez de la mano de otras personas busca que las personas puedan vivir. Es el caso de Clarín Nes Vélez que a sus 55 años pudo obtener un trasplante de hígado. Duré cinco años con una enfermedad muy complicada y a los cinco años tuve la fortuna que una familia dijo que sí a la donación, donó los órganos de su ser querido para salvar mi vida y la de muchos otros. Testimonios como el de Daniela Jaramillo, quien donó uno de sus riñones para salvar a su madre, son muchas de las actividades que Belén Patricia Álvarez ha hecho por los pereiranos. Yo soy donante, le doné el riñón a mi mamá porque llevaba 15 años en diálisis, todo porque ella tuviera una mejor calidad de vida. Convencer a las personas de donar órganos para salvar una vida no es una tarea fácil. Por eso este 14 de octubre en la celebración del Día Mundial de la Donación de Órganos, Belén Patricia Álvarez, al lado de sus voluntarios que creen en su proyecto de vida, buscarán seguir salvando vidas. Qué bueno poderles contar la historia de estas tres mujeres que luchan a diario por el bienestar de su comunidad. Si usted tiene un tema para nuestro informe regional, escríbanos a nuestro Twitter, arroba canal Telecafé Noti o en Facebook nos encuentran como Telecafé Noticias. Andrea, usted tiene más información para todos. Sí, señor, y seguimos con información de Caldas porque en este momento se realiza el lanzamiento de la Feria de Manizales que ajusta para el 2015 su 59ª versión. Hacemos contacto directo con nuestro compañero Mauricio Serna, quien está en los actos protocolarios. Mauricio, muy buenas noches y adelante con la información de la mejor feria de América. Andrea de Televidentes, muy buenas noches. Los saludo desde el Ecoparque Los Yarubos de la ciudad de Manizales, donde se lleva a cabo el lanzamiento de la 59ª versión de la feria de esta ciudad. Precisamente nos acompaña una de las anfitrionas que sin duda alguna se llevará parte del protagonismo durante este festejo que se llevará a cabo desde el 3 hasta el 11 de enero del 2015. Se trata de Alejandra Castillo, la reina de Manizales y la reina de la feria. Reina, muy buenas noches, bienvenida a Telecafe Noticias y cuéntenos cuáles son las expectativas para este festejo que sin duda alguna es la feria más importante de América. Muy buenas noches, pues estoy feliz de estarlos acompañando el día de hoy, mostrándoles la programación, haciendo el lanzamiento de nuestra feria, la mejor feria de América. La idea es motivarlos a todos, a los que ya conocen nuestra feria, que se motiven, conozcan la programación que tenemos. Ya saben la variedad de eventos que hay en nuestra ciudad y más que las próximas ferias van a ser inolvidables y las personas que no conocen nuestra feria, pues que se motiven, que se animen y se la gocen. Aprovechemos en este momento, Reina, para hacer una invitación y extenderla a todos los habitantes, por supuesto de Manizales y a todos los turistas nacionales y extranjeros que visitarán la capital caldense a comienzos o en la primera semana del próximo año. Bueno, el día de hoy queremos aprovechar para hacerles la invitación a la mejor feria de América. Que vengan, disfruten de todos nuestros eventos, de que conozcan también nuestros sitios turísticos, ya que tenemos pues una calidad de gente también hermosa y la verdad lo van a disfrutar, será una experiencia inolvidable el disfrutar de esta feria. Muchas gracias, Reina. Y nos acompañaba entonces la reina de la feria de Manizales, Alejandra Castillo. Vale la pena recordarles que esta feria tiene una inversión de 4.600 millones de pesos y alrededor del 90% de sus actividades serán gratuitas. Con la mejor información del Triángulo del Capé, Mauricio Serna, Telecapé Noticias. Mauricio, muchas gracias y que acabe de pasar muy bien. Desde ya tienen entonces todos ustedes la invitación. Y desde hoy Rizaralda se convertirá en el Centro de Desarrollo de Construcción, Técnicas y Mercadeo de Partes para Aviones. Con una inversión de 2.200 millones de pesos, productos de las regalías, la red de metal metánica de Rizaralda buscará que el mercado de la producción y venta de partes para aeronaves en este departamento se posicione en los primeros lugares de Colombia. Un proceso que evidentemente está siendo ratificado y recibido por los empresarios y las empresarias, pero también por la Fuerza Aérea Colombiana. Esto se da gracias al apoyo del mayor Fabián Salazar, quien es la persona encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Fuerza Aérea y quien creyó en la iniciativa. Definitivamente el tema es de calidad. Los empresarios aprendieron a manejar la normatividad aeronáutica, que digamos puso el punto muy alto al interior de sus empresas, los obligó a trabajar de manera distinta. Para el municipio de Dos Quebradas esta red metal mecánica se convierte en un polo de desarrollo económico de real importancia. Aquí de verdad que muy contentos, nosotros somos un municipio industrial, esa vocación no la vamos a perder y por eso estamos dando este gran acompañamiento hoy por hoy aquí dentro de nuestro municipio. El gobernador Carlos Alberto Botero López y el alcalde de Dos Quebradas Diego Ramos resaltaron la labor del oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. 8 y 42 de la noche a esta hora, indicadores económicos en Telecafé Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 8.43, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. En una noche pasada por agua, Once Calda se despidió de mala manera y ante su propia afición de la Copa Postobol. El cuadro albo ilusionó momentáneamente a sus parciales con el primer gol en Colombia del argentino Martín Monjur, quien de golpe de cabeza puso el 1 por 0 a los 31 del primer tiempo. Tan solo dos minutos después llegó la paridad con Carlos Rentería y para completar los males, muy cerca del final del periodo inicial, Cristian Zubero marcó el 2 por 1 en acción en la que terminó lesionado y debió ser reemplazado el arquero Juan Carlos Henao. En el segundo tiempo todo empeoró, los cambios no fueron operativos y los errores sobreabundaron. El nivel de casi todos los jugadores fue bastante pobre. El visitante aprovechó el caos reinante y de nuevo Zubero a los 15 minutos se reportó en el marcador y con el 3 por 1 prácticamente liquidó el partido. 11 caldas con ganas, pero sin orden ni claridad, luchó infructuosamente por descontar pero no lo consiguió. Y Patriotas, que pudo convertir un par de dianas más, finalmente le puso cibras concretas al marcador con Gonzalo Martínez mediante cobro de pena máxima. En una noche fría y lluviosa, 11 caldas dejó escapar la opción de pelear por un cupo a la Copa Sudamericana 2015. Ahora corresponde enfilar baterías hacia un solo objetivo, la Liga Postobón, competencia en la que marcha como líder. De todos modos quedan situaciones y rendimientos para evaluar si es que se quiere ser protagonista en los cuadrangulares. Hay varios jugadores que no merecen ser titulares. Hay algunos que le vendría bastante bien un bancacito porque no están haciendo bien las cosas. A propósito de este compromiso, Patriotas de Boyacá, un equipo por el que pocos daban opciones debido al empate que se registró en Tunja, ganó anoche con sobrados méritos en el Estadio Palo Grande. Cuando terminó el partido en Tunja, con empate a dos goles, muchos daban por descontada la clasificación de los secaldas a una de las semifinales de la Copa Postobón. La historia terminó de mala forma para el cuadroalbo y fue el once noboyacense el que celebró y con goleada de por medio en el Palo Grande. El triunfo de Patriotas no tiene objeciones. Hicimos un excelente partido, de esa manera lo planificamos. Pienso que el partido de ida en Tunja tampoco hicimos un mal compromiso. Jugamos bien, nos fuimos dos veces en desventaja pero logramos empatar y hoy pienso que somos justos ganadores por lo que hizo el equipo. Consiguió cuatro anotaciones y aparte de eso jugó un buen partido. La figura del partido necesariamente hay que buscarla por los lados del visitante. Varios jugadores tuvieron destacada actuación y entre ellos está Cristian Zubero, volante samario de 23 años, autor de dos de los cuatro goles de Patriotas. Estoy más contento por la victoria que por los goles. Conseguimos el objetivo que nos trazamos del primer día que llegamos y de aquí para adelante seguir con la misma tónica para poder llegar a la final. Junior ante Santa Fe y Patriotas ante Tolima son las llaves de semifinal de la Copa Postobón. Los partidos de ida y vuelta se jugarán los días 22 y 29 de octubre. Los ganadores se enfrentarán por el título y el campeón obtendrá un tiquete para la Copa Sudamericana del próximo año. El próximo sábado ante Guerreros de Bogotá, Cafeteros del Quindío comenzará su participación en los play-offs de la Liga Profesional de Baloncesto. El técnico Carlos Peralta, debutante en el baloncesto profesional, ha logrado con un buen manejo y un baloncesto sencillo el primer objetivo, clasificar a los play-offs. Eso es dependiendo también del rival con quien enfrentemos. Nosotros deberíamos con cuatro americanos. Hoy tenemos tres, posible que tengamos cuatro. Eso está dentro de los planes. Pero es cierto, a veces vamos a tener dos, a veces vamos a tener tres, por el momento vamos a tener cuatro colombianos y un americano. O sea, eso es parte de una combinación que nos da también el juego. Yo creo que eso es lo más importante. Seguramente que para disputar el título hay que mejorar algunas cosas hasta lograr el equilibrio. Pero lo hecho hasta ahora ha sido muy importante. Creo que tenemos algunas debilidades para regresar a defender. A veces se nota que el equipo solo ataca en cinco, no defiende en cinco. Creo que eso es un detalle muy grande que tenemos que mejorar, que es la de esta semana, lo que tiene que ver con la transición defensiva. Se puede decir que el manejo de grupo y la relación entre los jugadores nacionales y extranjeros han sido la clave para que Cafetero se encuentre entre los favoritos al título. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias. Mañana les contaremos detalles de los equipos en la antesala de una nueva jornada del fútbol profesional. Una pausa y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. Un emotivo encuentro tuvieron el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, y las madres cabeza de hogar pertenecientes al programa Amor y Control de la Secretaría de Gobierno. Ellas no solo agradecieron el apoyo brindado en la construcción de proyectos de vida, sino que también expresaron los cambios positivos que esta intervención les ha dejado para sus familias. Sí, este es un proceso totalmente integral, donde a ellas se les inculca una cantidad de valores, de ética, de emprendimiento, de firmeza, de que ellas son mujeres tan valiosas para la ciudad, para la comunidad y obviamente para sus familias. Entonces, sobre eso trabajamos mucho, aparte de la forma técnica que ellas ejecutan el ejercicio en la peluquería. La titular de este despacho indicó que esta reunión con el mandatario de los manizaleños permitió revisar el balance de estos años de trabajo, además de establecer dos compromisos con las madres cabeza de hogar. Entre ellos está el de empezar a dotarlas de unas líneas de emprendimiento, un capital semilla para que monten sus propias empresas y sus peluquerías móviles. Revisar el balance de estos años de trabajo y ahora los compromisos hacia adelante, y nuestro horizonte será principalmente empezar a dotarlas de unas líneas de emprendimiento, de un capital semilla para que monten sus propias empresas, sus peluquerías móviles. Eso lo hemos venido nosotros haciendo, pero ahora lo vamos a hacer con mayor impulso, porque básicamente lo que queremos es sanar sus vidas. También se enfatizó en la especialización que ellas van a empezar a realizar, no para aumentar la competencia, sino como una forma de fortalecer los talentos de cada una de estas mujeres, gracias a la Alcaldía de Manizales. Con estas iniciativas se busca sanar sus vidas, además de que puedan obtener unos ingresos legales y seguros, que sin lugar a dudas de aportar a la convivencia y a la seguridad en la ciudad. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a las principales noticias del arte y la cultura del Triángulo del Café. Las decimonovenas fiestas del agua se celebrarán del 10 al 13 de octubre en el municipio de Pácora. Cultura, paisaje y mucho entretenimiento estarán presentes en el marco de sus fiestas. Además, se llevará a cabo la elección de sus reinas con invitados especiales. Las decimonovenas fiestas del agua de Pácora se celebrarán del 10 al 13 de octubre con actividades culturales, personajes, gastronomía, desfiles e historias que se contarán en el marco de la cultura que se fortalece cada dos años. En nuestro municipio hay muchos eventos de cultura, deporte, reinados, también hay el desfile de fantasía, el desfile principal y no, son muy buenas, la tierra de los matraqueños. En su apertura estarán presentes eventos culturales, deportivos y artísticos que harán gozar con el reencuentro, la integración y la alegría que se viven las fiestas. El viernes 10 de octubre el show principal será la muestra de serenata de la cual podrán disfrutar todos los pacoreños, acompañados de la reina urbana del municipio y de la madrina rural de las fiestas. Quiero hacerle una cordial invitación a todos los caldenses para que nos acompañen del 10 al 13 de octubre en las fiestas del agua. En estas fiestas nuestro canal regional Telecafé está presente, al igual que grandes invitados, como Yelcid, Los inquietos del vallenato, El combo de las estrellas, Fernando Burbano y muchos invitados más. También se podrá disfrutar de un show de tango, desfile de fantasías y muchas actividades dentro de la programación de las fiestas del agua del municipio de Pácora, que hace parte del paisaje cultural cafetero. Y continúa la agenda real en la capital quindiana. Esta vez las candidatas al reinado de La Chapolera visitaron un centro del adulto mayor llamado Villa Galilea. Adultos mayores del centro Vida Galilea, al lado de música y folclor, recibieron la cálida visita de las 22 candidatas al reinado de La Chapolera. 120 adultos mayores del centro Vida Galilea participaron en una jornada de baile, diálogo y risas con las candidatas. Muy importante para nosotros y más para los adultos mayores, este es el segundo año que es la obra social aquí en el centro Vida. Esto es cultura para ellos, ellos se sienten importantes, es una visita muy amena para nosotros y en especial para ellos el día de hoy. Podemos compartir con ellos, podemos divertirnos, hacerles pasar un rato agradable, festejar con ellos, sacarlos de la cotidianidad. Y pues eso es una experiencia muy bonita, es un detalle muy lindo de nosotros. Aquí cada una de las aspirantes a la corona demostró su carisma con los adultos mayores, personas que dieron consejos sabios a estas jóvenes. Es muy bueno porque ni siquiera lo diviertan a uno y cambian uno de semblante aquí. Uno aquí mantiene muy bien, uno aquí lo trata a uno muy bien y dan cariño y todo eso. Y para uno pues como hombres es muy relajante. Pues la verdad es una actividad que planteamos la Corporación de Cultura y Turismo y muy hermosa la verdad. Nosotros todos hicimos una pequeña recolección para traer lo que más pudimos. Es así como culminó la agenda real de ayer. Igualmente las reinas se preparan para compartir con la ciudadanía de más actividades culturales, lúdicas y recreativas. Pues se acerca el gran día para conocer a la nueva soberana en el reinado de la Chapolera. Gracias al apoyo de la gobernación del Quindío, el departamento cuenta con una nueva representante para el reinado nacional de turismo. Se trata de Daniela Vélez, quien se disputará la corona este domingo 12 de octubre en la noche de velada de elección y coronación. Daniela Vélez Puerta, oriunda de la capital quindiana, representará a nuestra región en el reinado nacional del turismo. Esta estudiante de administración de empresas espera llevarse la corona en este certamen de talla nacional. Hola, mi nombre es Daniela Vélez Puerta, estudio administración de empresas en la Escuela de Administración de Mercado Tecna, actualmente curso tercer semestre y soy la reina actual departamental del turismo. La preparación es muy ardua, primero que todo pues físicamente y segundo intelectualmente. Por parte de la gobernación del Quindío he recibido mucha información, no solo de mi departamento del Quindío, sino también información del turismo a nivel nacional. Entonces pues la preparación es muy ardua, estudiar mucho sobre el turismo, no solamente de mi departamento, sino también de todos los departamentos y pues de todas las ambitrionas que van a ir a representar a cada uno de sus departamentos a nivel nacional. Los invito a todos, no solamente a mis quindianos, sino a todos los que nos ven a través de Telecafé, a que me hagan un gran acompañamiento y a que vamos por la corona. Y esa es la idea, estamos trabajando muy fuerte para llegar a ese logro. Con visitas sociales, presentaciones en público y el desfile en traje de fantasía, la señorita Quindío Daniela Vélez Puerta espera cautivar al jurado para la noche de velada de elección y coronación, la cual será llevada a cabo este domingo 12 de octubre en el Estadio Municipal Luis Duque Peña, en Girardot, Cundinamarca. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra sección cultural y de entretenimiento. Espero sigan muy conectados con toda la programación de nuestro canal regional Telecafé. Y por supuesto, no olviden vivir siempre sin estrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!